No, los cuchillos. Los cuchillos solo los quiero para cortar el pan. A Granada, sí, a Granada voy. Antonio Ganares. Con Pilar Dabra, sí señor. Duende, flamenco, gitano, sabiduría. Lorca. Lorca, poesía. ¿Qué es Cuatro Lunas? Cuatro Lunas son viajes sobre la teoría del duende, sobre aquella manifestación tan maravillosa que es un regalo Federico, que fueron solamente en Argentina las conferencias y aquí en España fueron tres, creo. Yo las he tenido la oportunidad de escuchar, porque soy un gran seguidor de él, entonces tengo en un manetofono antiguo escuché su voz y es una maravilla, no solo cómo la escribe, sino cómo lo dice él, cómo lo adornaba con el piano. Era un personajazo y él decía que el duende era como un parto, era tan doloroso como un parto y tan feliz como luego el llanto del niño. Entonces ese es el duende, el duende es el orgasmo de Dios. Es cuando la creación suelta su germen sobre nosotros, el duende ocurre como acabo de ocurrir ahora mismo, que me acabas de sorprender, como hemos empezado la entrevista. El duende llega y nos arrebata, nunca dice, llegó el duende y cayó una bomba. Si no llegó el duende ocurrió algo mágico, el duende nos puede ocurrir en la entrevista, a tu madre, a la mía, haciendo de comer, a cual... El duende es el misterio. ¿Dónde está el duende de Antonio Canales cuando hizo torero? ¿Y dónde está el duende de Antonio Canales? Claro, creció conmigo a su vez, porque yo siempre me predispongo, pero él dispone, yo me abro mi corazón cuando aparezco y digo, ven a mí, arrebátame, y arrebata con mi corazón al público. Pero el duende que me arrebataba con aquel torero, yo con mis veintipocos años, y despegando como creador, pues era un duende también más inocente, más para... El que me visita ahora lleva un pozo de sobriedad que han ido dejando los años en mí. Entonces, él es también igual que yo, él es más ansiano que yo. Entonces, entra ahora de otra forma a matar. ¿Sabes? Quizás el duende de aquella vez era un duende de capote y este duende que tengo ahora es un duende de muleta, que es un duende más profundo. ¿Ha evolucionado el flamenco con Antonio o Antonio ha evolucionado el flamenco? Es una pregunta maravillosa la que me explica. Sé que ahora todo el mundo maestro, ya tengo mis 51 años, aunque me siento un joven veterano, pero creo que nos hemos dado mutuamente. Hay una cosa que sí desea la gente. Menos mal que llegaste, porque después de Antonio el bailarín, Antonio Gade, faltaba un hueco. Como yo tuve la oportunidad de ser alumno de ellos, me tocó como un poco el testigo, de ahí te veas, otro Antonio más. Entonces, sí, yo he entregado mi vida al flamenco, para bien y para mal. Y sí hay un estilo canalista. Yo creo que la gente ya lo sabe, cuando se está viendo algo y dice, uy, eso es un estilo canalista, en la concepción de la forma de hacer yo el flamenco, de acercarme a todo lo mismo, a la rumba de Alejandro Sán, que a la canción española de Rocío, de mi comadre, que al flamenco puro de mi amigo Camarón. O sea, he ido a lo moderno de Quetama, a lo postflamenco. Creo que toda esta treintena de años aquí en Madrid, estas tres décadas, también un poco he contagiado, podríamos llamar, canalísticamente, y el flamenco también me ha contagiado a mí. ¿Consideras que el flamenco te ha dado lo que te mereces? Porque creo que ha habido una parte en la que tú sí que has aportado mucho, como artista, como creador, pero quizás en los últimos tiempos es como si este flamenco estuviese en deuda contigo. Hombre, también, el flamenco es como un, no sé, podríamos llamar, tienes que alimentarlo tú para que te devuelva el amor. Si tú eres un descastado, el flamenco no es Dios, entonces no te lo devuelve. Si en el fondo ahora, desde hace otra vez dos años que volví a la escena, después de este parón de cuatro años que tuve, que no quiero volver a tenerlo, y era por dejar eso, por dejar de hacer el flamenco, como dicen mis hijos, me volví insoportable. Papá, no se te ocurre, nunca más dejar de bailar o dejar de sentir, porque es lo mío. Yo no puedo estar apartado en el campo ni sufriendo de amor, porque me vuelvo un bulto sospechoso, un decrépito. Lo mío es bailar, lo mío es sentir. Entonces, claro, que ahora está en deuda, ahora no paro de hacer cosas. El año pasado hice 103 galas, estoy en todo, otra vez vuelvo nominado a los más este año, premio Giraldillo, yo qué sé, es como volver a renacer. Yo digo, no puede ser. Con mis 51 años he hecho tantas galas como hace una década. Sí me estaba esperando, la gente me está esperando. No podía que el maestro se quedara ahí, ¿no? Ahí en el arroyo, ¿no? Sí puedo tocar el infierno con los dedos, pero yo tengo que entregarme como ahora estoy otra vez un cuerpo y alma a mi flamenco. Entonces el flamenco cada noche me regala muchas cosas y el público me estaba esperando porque me lo debía un poco el flamenco. Tocas el flamenco o tocas casi el infierno con los dedos. Sí, sí. Pero sin embargo vuelves al cielo y te encuentras con un padre joven. Hoy eso ya... Yo mira, cuando además yo que conocí tanto a su padre y a su gente y a... Que para mí yo iba con mi madre y escuchaba esas sevillanas que hacían esos temas como Sevilla de todo. Ahora cuando me decían Pilar cuando empezamos a crear esto y yo le bailo la sevillana esa lenta para que la he visto tantísimos años y la he hecho con su padre. Entonces para mí es un regalo cada noche. Cada noche en esto que estoy haciendo maravilloso o en el amor brujo que estoy haciendo con Rojas y Rodríguez y con los lagrecos en Valladolid que lo hago dentro de una semana que me disfrazo de hechicera era el único personaje que me faltaba por hacer. O con la consagración de la primavera. Ahora mismo cada vez que salgo es el ritual más precioso y el regalo más grande que me puede dar la vida. poder salir y verme con ese tipo de artistas. Y otra vez pisar el escenario y estar todo el día nada más preocupado de eso de bailar de mantenerme lo más en forma posible que ya con mi edad y de seguir siendo un filtro un filtro para el amor para la esperanza. Las noticias de estos días y vemos la prensa obviamente la cultura prácticamente el gobierno la está convirtiendo en un coma etílico dado ese gran porcentaje del 21% de vida con una pérdida de casi dos millones de espectadores ¿dónde está el sacrificio que habéis hecho los grandes artistas para después tener esta compensación o este balapado? ¿Qué es lo que ha dicho? Vamos a ver el año pasado hice 103 galas pero estuve siete meses fuera de nuestra frontera entonces era muy doloroso estar en los momentos de las navidades como antiguamente cuando hacíamos las Américas como decían pero era digno de ver una cosa cuando por ahí en Colombia o en Japón o lo otro están viéndonos porque por ahí se ve nuestro país todavía peor la imagen nuestra terrible la imagen nuestra es de llorar tú estás fuera de España en un país donde todavía la crisis está aquí eso que dice que está en todo el mundo es mentira eso no es verdad estás aquí en los países del sur de Europa no hay más en Alemania no hay crisis de nada tú lo ves por el aeropuerto que no la hay entonces cuando estás fuera de más la imagen nuestra es de España bueno no lo vamos a poner un adjetivo entonces lo bueno es que nosotros yo por ejemplo y otros tantos pero yo por ejemplo inauguré el año pasado el festival de danza en la ciudad de Bogotá en el Eresel Gaitán cuatro días con 1800 personas llenas todos los días todo hablando sobre lo nuestro inauguré la obra Bolero de Nelson Pineda en Japón nos han visto más de 10.000 espectadores lo bueno de ellos es que ven esa noticia no está terrible pero lo nuestro tiene una demanda y está en completamente estado de perfección ni tiene crisis ni el flamenco tiene crisis o el festival de Londres que ocurrió hace 20 días todo sale del hue lleno durante 21 días y la libra que ellos no son europeos ellos sí que es caro para que la gente comprenda cuesta un paquete de cigarrillos 10 euros el doble caqui y su nivel de vida de ellos es todo el doble caqui y se supone que el inglés es europeo los trastos llenos la gente tiene dinero y va a ser tú no ves en Londres ninguna crisis entonces el punto es que con nosotros no puede nadie con los españoles no puede ni con nuestro arte nos están poniendo por el suelo pero el arte es mejor que el embajador y mejor que el consulado que haya ni nada de nada es como váyate a los buenos artistas que son los españoles estarán muertos de hambre pero váyate como el arte el arte lo tienen a unos niveles de cosa que aquí no entonces aquí a la gente la están volviendo un poco con el encefalograma plano no